y bien estimados televidentes pues ya tenemos el privilegio de encontrarnos en lo que yo diría como la casa estudio de Luis Martín a partir de aquí 60 años de historia teatral nos contemplan y están a la expectativa yo saludo como corresponde al anfitrión y al maestro Luis Martín, mi querido Luis Martín que gusto saludarte la verdad, me encanta que estés aquí en mi casa en mi estudio y que bueno recibirte y a mí me da muchísimo más gusto de ser partícipe ya después de que lo fuiste tú de tantos homenajes y saludos y abrazos y tantas cuestiones emotivas que habrás visto y vivido pues para nosotros es un privilegio y en este sentido me gustaría que nos ayudaras a recordar un poquito y analizar lo que es este fenómeno teatral y si te parece lo voy a hacer al calor de un buen sorbo de café para que vayan surgiendo ahí las ideas quiero agradecer, quiero decirlo que es un café que nos invita el maestro Luis Martín estoy seguro que tendrá el mismo sazón y el mismo buen gusto como lo ha tenido para 60 años de teatro así que salud maestro salud, gracias pues si está acorde con la trayectoria, muy bien me gusta fuerte mi querido maestro pues me gustaría empezar obviamente que todo lo que tú digas se justifica con base en tu trayectoria no necesito justificar más y con base en eso debes tener ya una visión muy depurada de lo que es el teatro prácticamente bueno viviéndolo teóricamente pues estás viviendo desde el teatro griego hasta la actualidad pero vamos, toda la segunda mitad del siglo y lo que ya tenemos de este siglo XXI un concepto que tengas ya ahorita de esos ya maduros, de esos bíblicos, de esos que se van a quedar como testamento de lo que es el fenómeno teatral en este siglo, en este tiempo y en estas circunstancias yo creo que el fenómeno teatral no ha cambiado, Ángel sigue siendo, lo que Aristóteles nos decía la mimesis de la vida eso, exacto es la imitación de la vida el teatro es analizar la condición humana en sus pros y en sus contras en sus villanías y en sus heroínas en sus héroes y no heroínas el teatro es una formación moral yo creo que la mitología griega que nos trajo todos los complejos que Freud más tarde utilizó para analizar la condición humana, la psicología, el psique pues siguen siendo la base del teatro ver una obra de teatro no es ir a ver un divertimento eso es importante ver una obra de teatro es adentrarse en lo que está ocurriendo en los tipos, en los caracteres lo que los enfrenta o lo que los conflictúa, lo que los mueve uno toma o puede o no tomar partido en eso porque la condición humana así es la condición humana de repente se puede ir con el malo porque le siente cierto nivel, cierto gusto de actuación o algo pero de alguna forma el teatro purifica el teatro es un purificador constante de la sangre es lo que decía Aristóteles, el teatro purifica cualquier espectador que va a ver una obra de teatro no sale igual no sale igual si la obra tiene sus defensas su fondo literario, sus valores determinados su conflicto el espectador toma lo que necesita de esto y se erige pues como juez en determinado momento de la vida pero esa postura que toma como juez le sirve, es como un psicoanálisis que se está realizando a sí mismo con relación a una corriente que yo no aplaudo ni censuro, no soy quien para eso están quienes saben y son tú de pronto una postura que a veces se asemeja frente al cine y a otros espectáculos yo voy a divertirme y tú me dices ahorita el teatro no es divertimento sé por qué lo dices y todo pero ¿cómo explicarías esta postura? a veces esta creciente de que yo quiero teatro pero facilito tengo tantos problemas en casa y en esto voy a sufrir más tu respuesta ese es un huirle a la vida la vida no es fácil para nadie la vida es muerte es compromiso la vida es hacer hijos la vida es procrear la especie la vida es ganarte el sustento de cada día todo es difícil y ver teatro te recrea la vida si vas a ver algo en lo que nada más únicamente te hace reír pero no te conduce a nada hay grandes comedias que hacen reír bastante y que tienen una gran enseñanza detrás de ellas y la comedia de alguna forma se volvió farsa en los diversos géneros del teatro la comedia fue de repente fue una comedia dramática de repente llegó a ser parodia de repente llegó a ser sátira de repente llegó a ser hasta teatro teatro provocador la comedia y te ríes de lo que está pasando a veces te ríes sarcásticamente de lo que está pasando muchos de los autores mexicanos actuales yo por ejemplo sigo mucho a Luis Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio Legón para mí es el mejor autor mexicano de estos momentos y Legón está involucrado en todo lo que es el país yo he puesto de Legón varias obras en Nueva York puse con actores latinoamericanos y un actor saltillense que había sido alumno mío en el TEC y día por allá puse cayendo con Victoriano cayendo con Victoriano es una una comedia una comedia sarcástica de cómo conducía el país Victoriano Huerta después de haber asesinado a Madero después de llamar a Salvador Díaz Mirón para que fuera su la gente que lo protegiera un poco en los medios en la publicidad que él se hacía pero el personaje de Victoriano es un personaje sarcástico un personaje del que te burlas y eso es Legón entonces para nosotros Victoriano Huerta es un antihéroe totalmente es una gente que traicionó a la revolución y traicionó a Madero así escribe Legón por ejemplo Legón por ejemplo habla del mexicano medio Demetrius o la caducidad ese es un hombre un hombre común y corriente que no aspiraba más que a trabajar a vender lavadoras de burbujitas en una tienda determinada que no digo el nombre pero que en el teatro se dice en que tienda trabajaba y lo que le daban lo que aspiraba a él era hacer eso como puede ser así el mexicano verdad como puede ser así el mexicano si hay tantos problemas no solo familiares y sociales en el tejido social sino problemas importantes en la patria en todo lo que nos está ocurriendo actualmente y ese es el tono de Legón un tono satírico por eso te digo la comedia es para reír pero para reírte de los errores que estamos cometiendo ay justo es que me concedas un respiro claro porque que va lo que nos estás diciendo pues es canela pura por decir de alguna manera te agradezco ya de antemano esta que te repito yo propongo como conferencia magistral espero que ustedes como yo también la estén disfrutando así vamos a una pausa y continuamos estimados televidentes continuamos en la casa estudio del maestro Luis Martín y él está disertando sobre lo que es bueno la corriente de teatro mexicano que el teatro mexicano sería un capítulo que tendríamos que tratar únicamente puesto que tú eres un retrato del teatro mexicano me citaste a Legón y me decías que también junto a Legón te agradan los nuevos directores de teatro mexicano de nuevos autores perdóname me gustaría que en este sentido hicieras alguna relación bueno pues tú conoces a todo el teatro mexicano en todas las historias bueno de hecho sí cómo no claro que sí de hecho los últimos montajes han sido de los autores que han ganado los premios nacionales el premio nacional de Bellas Artes el Rascón Banda el Carvallido tengo por ejemplo de Alejandro Ricaño el amor de las luciérnagas Alejandro Ricaño fue un alumno de Carvallido o sea es Carvallido con toda aquella influencia de Carvallido con ese mezclar la risa y el llanto en sus en sus en sus obras y de repente devolverla de nuevo a la a la gente también en un acto positivo ahí no estamos haciendo lo que lo que hace Legón que es una es un un autor contestatario totalmente al régimen verdad y a todo al neoliberalismo y a todo lo que lo que le ocurre a este país Alejandro Ricaño es un poco más íntimo sentimental platica de la de la intimidad del hombre de los amores del hombre de de su vida en sí su vida personal su realización personal tenemos también por ejemplo a Daniel Serrano Daniel Serrano que acaba de ser él es un poco mayor de edad pero es el nuevo teatro mexicano él ganó el premio Víctor Hugo Rascón Banda del 2016 es una obra que se llama Madrugada en Svalbard y de repente es una obra que podría ser trágica y no tiene sus detalles de comedia comedia satírica comedia terriblemente satírica punzante que te duele mucho y de repente identificas a tu familia a tus abuelos a tus padres y de repente te das cuenta de que todos los humanos tenemos errores nadie estamos exentos de errores mi querido Luis quisiera aprovechar tu inmersión que acabas de hacer en el teatro mexicano absolutamente autorizada pero así para que me ofrecieras quizás un panorama general del teatro mexicano tú lo has venido siguiendo obviamente pues como decimos desde que el teatro es teatro pero qué calificativos en términos generales te merece el teatro mexicano así como tal no el teatro mexicano es muy valioso definitivamente tenemos un problema serio no tanto no tanto en México o en otras partes del país en Monterrey tenemos un problema serio para admitir que somos mexicanos acá a ver dímelo por favor sí claro mira Monterrey no es el Monterrey de los 60 o 70 que yo conocí cuando yo me inicié aquel Monterrey cuidaba su patrimonio histórico cuidaba su cultura cuidaba su historia sus edificaciones y lo primero que se ha hecho actualmente es tumbar absolutamente todo lo que existe hay pocos edificios que esperemos que esos no vayan a desaparecer las cosas que hizo Alfred Giles como fue el Banco Mercantil o el Edificio de la Reinera o el Arco de la Independencia o el mismo Palacio de Gobierno esperemos que nos duren mucho porque yo 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 sí creo que el neoliberalismo feroz que ha atacado tan fuertemente a los nietos o hijos de los grandes industriales que tenían otro plan para esta ciudad los ha devorado y nos ha devorado totalmente entonces si en una ciudad donde se aprecia lo de fuera donde se aprecia únicamente la globalización donde se aprecia el tener dinero porque la calidad humana es una moneda de evaluar aquí importa si tú tienes dinero y eso es lo que importa tengo tres o cuatro niños yo les voy a comprar tres o cuatro coches a mis hijos para que todo el mundo ande en su coche entonces ese es el regio montano y ese es el regio montano que sigue desafortunadamente al al hombre que no no ha pensado más que al hacer dinero es a lo que vino en la vida y vinimos a la vida muchas otras cosas entonces esa es una de las razones que yo veo de la de la poca asistencia al teatro mexicano en en Monterrey no en México no en Guadalajara no en otras partes nosotros nosotros estamos este muy dependientes de lo de lo de fuera tal vez por la lejanía tal vez por lo que tú quieras pero yo recuerdo que tanto con los fundadores de cervecería los fundadores de de fundidora los hijos de ellos fueron gente humanitaria socialista socialista en el sentido amplio del término en el sentido dentro del capital había un socialismo que permitían darle a sus a sus empleados casas empleos despensas o sea era otro el punto de vista no la calidad humana estaba en su nivel no estaba desgastada por el dinero entonces eso es lo que yo siento yo siento que nuestra ciudad gusta mucho de espectáculos pero le gusta mucho mientras más pague y más cobre ese es el gusto de la ciudad no cuesta tanto a mí no me importa gastar mil o dos mil pesos pero no le pagan doscientos pesos al actor local ¿verdad? no pagan doscientos pesos para ir a una obra de teatro que les va a componer la vida porque se las va a componer en alguna forma o al menos les va a poner un resquicio y decir mira tienes esto que bueno que lo tienes que bueno que lo sigas teniendo pero tenemos que pensar en el prójimo en la equidad en la responsabilidad en el derecho en ser ciudadanos en ser gente que nos vemos igual todos aunque tengamos diferentes clases sociales y aunque uno trabaje en nuestra casa como sirvienta pues también tiene el mismo derecho que yo aunque gane menos aunque lo que sea no podemos discriminar vivimos en una ciudad muy discriminatoria y muy bastante xenofóbica un ámbito donde se expresa el teatro local y nacional o una simiente una semilla donde se siembra el teatro es en el ámbito educativo exacto dame tu opinión sobre esto tuvo un buen momento en el ámbito educativo cuando estuvo Ricardo Torres Martínez en la dirección de educación y creó los grupos de teatro de pintura de danza de coro que de alguna manera subsisten pero ya no subsisten con la calidad que se tenían de repente todos los maestros que enseñaban las artes a los niños o a los estudiantes de secundaria eran artistas profesionales del teatro de la música de la danza de la literatura y ahora de repente a veces son nada más cuestiones de escalafón y no son especialistas en esto en algunas ocasiones sí no quiero decir que no existan pero generalmente no ha sido el mejor tiempo de esto definitivamente yo siento que los millennials están encontrando ya su su objetivo y lo que quieren ser los millennials definitivamente van a cambiar un poco este mundo para bien o para mal para bien yo soy yo ahorita me lo explicas en detalle porque me parece muy interesante tendería después de tu balance a ser pesimista o quizá escéptico y bueno tú me das una visión que es la que vale permíteme un respiro y continuamos pues el café cada momento y cada palabra del maestro Luis Martín con el café sabe mejor mi querido Luis que gusto sigamos igual como no ay caray la verdad que con el café y tus ideas esto mejora espero que ustedes también estimados te estén saboreando de veras lo que es esta sabrosísima e interesantísima charla del maestro Luis Martín me decías de los millennials y me pareció adivinarte un cierto optimismo pero bueno no soy quien para juzgarlo tú dime yo siento esto los millennials cuestionan todo los millennials no están siguiendo en determinado momento los dictados de la familia ¿por qué? porque los dictados de la familia ya están un poco aniquilosados tanto en la religión que eso habría que revisarlo muy en serio hay muchas patas cojas en la religión desde los pederastas el gran dinero que se lleva el Vaticano las grandes fortunas que hacen las grandes sectas incautando a gente que cree en esto entonces los valores morales se tienen que dar hay un Dios pues tal vez haya un Dios a lo mejor son interplanetarios en fin digo si nos vamos a ir un poco a ser libres pensadores pues puede ser puede ser un interplanetario quien quien fue el ángel el espíritu santo que preñó a María digo son cosas muy terribles y que tú las ves en los muchachos que están constantemente preguntando indagando y no se conforman con cualquier cosa yo creo que si eso eso tiende a una cierta igualdad cierta búsqueda de la democracia cierta participación de diálogo en la que no la que no se existe no existe tú eres esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto y vas a ganar esto por esto y por esto estoy de acuerdo de alguna forma tendríamos tendríamos que el mundo que ordenarnos pero repentinamente la balanza se ha inclinado mucho a que unos tengan la mayor parte del mundo no llegan a mil personas los que tienen la mayor parte del mundo y todo el resto pues anda en la mitad y la gran mayoría la gran mayoría en la pobreza en la pobreza cuántos migrantes tenemos llegando de Centroamérica de Haití hasta de África ¿por qué? porque México les da cabida porque México es un país abierto que les da cabida porque sigue la declaración de los derechos del hombre que aquí deben caminar las gentes no voltean a ver no se voltea a ver qué es lo que está pasando en África o qué es lo que está pasando en las grandes ciudades entonces eso yo siento que los los millennials están conscientes de lo que está pasando si algo está pasando en este país con respecto al cambio de política pues es que ya era necesario porque ya la corrupción era pues ya era endémica por decir alguna palabra ¿qué tanto piensas que influye en todo esto que tú estás señalando de manera incuestionable qué tanto influye te pregunto el hecho de que el hombre se haya vuelto consumista de espectáculos y entre esos está el teatro y que de pronto lo que quieres consumir 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 y poco análisis respecto al espectáculo poco análisis bueno eso vino nos vino a nos vino a revelar esto no a revelar sino a a a señalar más esto pues el avance tecnológico las computadoras la la comunicación tan fácil el abandono a los libros ya no se lee ya todo es el google o el internet y no es posible digo hay otra hay el arte conjuga la ciencia conjuga lo que se está haciendo dentro de los inventos generales en el mundo en este momento lo que están haciendo los artistas es muy importante y de repente pasa como noticia pero hay que meterse a los libros a enterarnos de qué es lo que está pasando estamos sumidos en un en problemas muy serios este el calentamiento global es terrible y no lo entienden la ciudad de México y de Monterrey en la ciudad de México y están parando ya todas las actividades porque no pueden no pueden respirar en la calle es cierto entonces todo es objeto de la de la explotación a la tierra en una forma pues insana totalmente yo creo que nos dejaron aquí hace millones de años para que creciéramos y que creciéramos y que nuestro cerebro nos diera más pero nada más utilizamos pues una cuarta parte de él ¿verdad? en este sentido mi querido Luis yo quisiera preguntarte de pronto esto este ambiente de comercialización y todo lo quiero relacionar con una palabra fundamental que tú resaltaste diría que en ella cimentaste tu discurso de agradecimiento tus palabras de agradecimiento cuando te hicieron el homenaje el concepto de libertad dime algo de esto yo pienso que libertad es el derecho que tiene el hombre pues digo por algo existe la declaración de los derechos humanos del hombre cuando todos votaron porque así fuera el hombre pero no es cierto no pasa eso en el mundo ahí está la declaración de los derechos humanos que nos dice que el hombre es libre de transitar no pero no no se puede transitar porque hay muros porque hay esto y porque hay esto y porque hay esto entonces yo creo que de ahí parte definitivamente la la libertad la libertad de asumir uno la forma de pensar la forma de hacer la forma de hacer claro uno va a ser disciplinado en el trabajo ¿por qué? porque está aportando algo por lo cual le pagan algo yo no estoy en contra de eso 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 es importantísimo pero de alguna manera tenemos que tener la libertad de hacer lo que queramos cada quien con nuestras vidas en determinado momento y lo estamos viendo pues en 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 simplemente en la política como México empieza a meter a las mujeres a igualar a igualar la plataforma de los hombres como como el transgénero como como los los sexos son otra cosa ¿por qué? porque la iglesia la iglesia está sostenida sobre columnas de hace dos mil años y en dos mil años ha cambiado mucho esto y esto tiene que evolucionar directamente yo pienso que los sacerdotes deben de casarse Luis Martín un exégesis de lo que es el teatro de lo que es nuestro mundo de lo que es nuestro país actualmente te queremos agradecer de veras mi querido Luis Martín como en tan poco espacio es el que tenemos y lo agradecemos nos has podido entregar tanto festejamos que sigas vigente que sigas entero que sigas trabajando y ojalá esto perdure por muchas décadas ¿por qué no? Enhorabuena mi querido Luis Muchas gracias Un honor de veras que nos hayas recibido en tu casa en tu estudio A los técnicos a los camarones gracias Muchas gracias de veras a ti muchas gracias a mis queridos compañeros y muchas gracias a ustedes principalmente estimados televidentes esto fue Café con Ángel hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!